hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en java y bueno amigos pues el día de hoy vamos a concluir con nuestra calculadora así es amigos vamos a ver cómo es que concluye este mini proyecto esta parte muy pequeña de la librería de swing y bueno en el vídeo anterior yo les comenté que hoy vamos a ver el botón de igual y vamos a ver cómo hacerlo funcionar también les dije que si ustedes ponían ponerlo en práctica o buscar alguna solución para hacerlo está perfecto entonces si buscaron alguna solución pues vamos el día de hoy a compararla con la que yo tengo bien vamos a dirigirnos a la pantalla de source donde tenemos nuestro código bueno primero vamos a dar doble clic dentro de nuestro botón de igual para que se cree nuestro método y aquí lo tenemos y ahora qué es lo que vamos a hacer bueno ya vimos en el vídeo pasado cómo programar nuestras nuestras operaciones los botones para hacer nuestras operaciones y les dije que lo único que cambia en este código es el signo que nosotros le asignamos a nuestra variable bien recuerden que en la parte de arriba tenemos lo que es el número 2 el número 1 y el signo bueno para nosotros poder programar el botón de igualdad vamos a necesitar una función entonces me voy a dirigir a la parte de abajo y voy a decir voy a declarar aquí la función calculadora bien esta función lo que va a hacer es obviamente recibir parámetros y no nos va a devolver el resultado dependiendo de los números que nosotros le hemos enviado bien primero que nada va a ser una función privada va a ser estática y nos va a devolver un string bien que es lo que nosotros vamos a obtener como resultado y vamos a mostrárselo nosotros al usuario bueno esta función la voy a llamar calcula y voy a poner sus parámetros primero que nada van a ser los tres de tipo string y al primero le voy a nombrar número 1 que es el primer número que nosotros le vamos a enviar es lo que vamos a almacenar o está almacenado en la variable número 1 le voy a enviar un número 2 que es el segundo número y le voy a enviar el signo de la operación que nosotros estamos haciendo bien ya tengo ahí los tres parámetros y ahora me va a tocar operarlos bueno para operarlos primero que nada necesito una variable de tipo dobo que se va a llamar resultado y esta variable la voy a inicializar a cero ok para que no tenga basura no tenga algún resultado que nosotros hayamos hemos hecho anteriormente en cuanto a entre a esta función lo que va a hacer es inicializar la nuevamente y así se quita de basura de otras operaciones bueno vamos a declarar también una variable que yo la voy a nombrar como res y esta variable va a ser la que vamos a devolver nosotros para mostrar al usuario ok vamos a almacenar en la variable resultado la operación que hagamos con los parámetros que recibimos y después lo vamos a devolver como una cadena bien recuerden nosotros ya vimos como se convierte un texto a una cadena y en este caso nosotros lo vamos a convertir de la misma manera bien en esta función que es lo que nos queda hacer bueno pues nos queda identificar qué operación estamos haciendo esta identificación la vamos a hacer a través de la estructura de control de if else y vamos a decir esto si signo es igual a lo que es la el símbolo de suma vamos a realizar aquí nosotros una suma ok si signo no es igual a eso entonces signo debe de ser igual a el símbolo de resta bien y así vamos a seguirnos haciendo las cuatro operaciones básicas signo punto equals multiplicación y por último signo 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 punto equals división bien entonces ya tenemos aquí nuestras cuatro operaciones para las la calculadora que estamos haciendo este es el de resta este es el de multiplicación y el último es el de la división bueno ahora nosotros para poder hacer la operación debemos de tener los números en string y lo vamos a convertir a un double porque recuerden que siempre puede contener un decimal ok entonces para hacer esto vamos a decirle a nuestra variable double al resultado que va a ser igual a el a la conversión que vamos a hacer aquí como se hace esa conversión bueno vamos a utilizar la clase double punto parts double y le voy a decir que convierta la cadena que se llama número 1 bien a esta cadena lo que tiene que hacerle es como estamos en la función de suma es sumarle y hacemos la otra conversión double parse double y le enviamos el número 2 ok aquí ya hice yo automáticamente la conversión de el número 1 a un número double el número 2 a un número double y con este simbolito estoy haciendo la suma de esos dos números y la almaceno en mi variable de resultado bien entonces este codiguito que puse aquí es el mismo que vamos a copiar para todas las operaciones pero vamos a ir cambiando el símbolo por ejemplo este que es resta no lo vamos a sumar los vamos a restar este que es multiplicación se va a multiplicar y el de la división pues obviamente se va a dividir bien ya tenemos aquí nuestra estructura de control que nos va a ayudar a realizar la operación y lo último que nos resta hacer es decirle a mi variable de res que es la que vamos a devolver que obtenga lo que tiene la variable resultado pero esto es una variable de tipo string y la otra es una variable de tipo double podemos ver ahí que me dice que son tipos incompatibles entonces lo único que tengo que hacer es decirle a mi variable de resultado que se convierta en un string ok aquí me está me está mostrando un error a ver déjenme checar que cuál es lo que es lo que pasa y vuelvo con ustedes ok amigos hemos vuelto y el problema que tengo aquí es que estoy intentando convertir un tipo double con una función to string que al parecer no está referenciada la verdad es que no sé qué pase pero lo que vamos a hacer para resolverlo es utilizar la clase de string y decirle que tome el valor de el objeto resultado bien con esto no debería de haber ningún problema lo que estoy haciendo es convirtiendo lo que tiene mi variable de resultado a un string bien y eso lo estoy almacenando en mi variable que ya había creado anteriormente y lo único que resta por hacer para terminar esta función es devolver mi variable de rest bien entonces aquí ya no tenemos ningún error nuestra función de calculadora ha quedado completamente hecha y bueno vamos a lo interesante que es nuestro botón de igual bueno ya estamos aquí en el botón de igual y vamos a programarlo es muy sencillo vamos a crear una variable que se va a llamar resultado que es la que vamos a utilizar nosotros para almacenar lo que nos devuelve la función es decir en esta variable va a estar todo lo que devuelva esta función el número que nos devuelva y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a tomar bien vamos a decirle a número 2 que tome el valor que está ahora en el panel de resultado es decir el segundo número que ingresamos después de decirle qué operación queremos hacer y que obtenga su texto bien get text y aquí lo tenemos bueno ahora vamos a hacer una validación de ese de ese número bien si el número 2 es igual a vacío es decir si no hay nada si está así si no hay nada qué es lo que vamos a hacer bien como está vacío pues no podríamos hacer nada entonces quiero saber si no está vacío ok para eso pongo este simbolito para hacer la negación bien aquí no es número es num2 ahí lo tenemos si no está vacío es decir si no está vacío esto si no está vacío el panel de resultado qué es lo que vamos a hacer bueno pues al resultado le vamos a dar el valor de la función calcula enviándole el número 1 enviándole el número 2 y enviándole el signo bien entonces lo que devuelva la función de calcula se va a almacenar en mi variable de resultado y por último voy a decirle que en panel resultado se le agregue el texto de resultado bien entonces amigos es así de sencillo pueden comparar este código y la función que acabamos de hacer con el código que ustedes intentaron hacer y lo único que resta es probar nuestra calculadora vamos a dar clic en compilar para que nos muestre nuestra pantallita y podamos ver el resultado qué pasaría si yo quiero multiplicar el 5 por un 2 pues tenemos un 10 bien vamos a limpiar esto y voy a multiplicar 1.2 por 3 sabemos que el resultado de 1.2 por 3 es 3.6 y aquí lo tenemos 3.599996 ok aquí obviamente no nos va a poner un este un número completo de 3.6 porque no hemos definido todavía esas restricciones pero nuestra calculadora funciona perfectamente 12 más 12 es igual a 24 7 por 8 es igual a 56 bien si quiero dividir 20 entre 4 pues el resultado es 5 amigos pues como pueden ver tenemos una calculadora completamente funcional es una calculadora básica pero es pues un proyecto muy pequeño para algo escolar que ustedes deseen hacer bien amigos pues es todo por este video espero que les haya gustado espero que les haya servido ya saben sus dudas comentarios o sugerencias de que podemos hacer en este curso de javasync pueden dejarlas aquí en la parte de abajo yo los estoy leyendo o también pueden enviarlo a las redes sociales para que les pueda responder un poco más rápido no olviden suscribirse dejar su like compartir el video con alguien que crean que les pueda servir y nos vemos en la próxima bye chau